El sector externo del proyecto presidencial TEMO 2020-2024, aquí presente, soporte importante de la candidatura del ingeniero Pantemisto Fremontas para el ecuatrenio 2020-2024, organizado en toda la geografía nacional e integrado por empresarios profesionales independientes, ingenieros y técnicos, médicos y enfermeras, comerciantes e industriales, profesores y maestros, sindicalistas y obreros, religiosos, mujeres y jóvenes deportistas y otros grupos organizados de la sociedad. Expresan su más irrestricto y firme apoyo a las aspiraciones presidenciales del ingeniero Pantemisto Fremontas. Y a la vez, llamamos la atención a la sociedad dominicana, a los miembros y simpatizantes del partido de la liberación dominicana y al electorado en general sobre las cualidades que posee nuestro candidato, un compañero con una dilatada carrera política y profesional en el cual se combina la experiencia, vocación de servicio y la capacidad de renovación de liderazgo que el país requiere para seguir avanzando con con las sendas del desarrollo. De todos los precandidatos, el ingeniero Montas representa la persona ideal para continuar las obras del gobierno que encabeza el excelentísimo presidente David Medina, ya que cuenta con una sólida formación profesional, gerencial y política en honor a la verdad. De Misto Fremontas ha sido uno de los artífices y articuladores de los programas de gobiernos, las principales líneas de acción, los planes y medidas de corte progresista implementadas en los referidos gobiernos del PLD con una visión de largo plazo, tal como evidencia la ley 1.12 sobre estrategia nacional de desarrollo que recoge las aspiraciones nacionales y marca el rumbo hacia donde debe ir el país. Todos sabemos que de Misto Fremontas conoce lo que hay que hacer para continuar brillando el camino del progreso. En ese sentido, el ingeniero Montas se propone garantizar a los dominicanos y dominicanas un nivel de vida adecuado con salud y bienestar colectivo, continuar trabajando por la cobertura de la educación y mejorar su calidad, promover planes de vivienda con seguridad y entorno saludable, trabajo decente y salario digno, así como garantizar el derecho a la seguridad frente a las situaciones de amenaza, vulnerabilidad y riesgo que afecta a la familia en todos estos temas. Junto a otros formarán parte de su programa de gobierno. Temo Montas es un hombre formado al lado del profesor Juan Bosch, de probada capacidad, que se ha preparado para gobernar, representar las nuevas ideas, la sangre nueva y la experiencia para conducir la nave del Estado. Hoy día, para gobernar, es necesario portar con destreza en el manejo de la economía nacional y dominio del contexto internacional. Conocimiento en el arte de la planificación efectiva y adecuada, tener metas claras sobre el fortalecimiento de las instituciones y poner el oído en el corazón del pueblo. Para conocer la realidad nacional, nuestro líder le ha dado varias veces la vuelta al país, palmo a palmo, provincia por provincia y municipio por municipio. Una nación se gobierna por la cabeza, escojamos al mejor, apoyemos la candidatura del ingeniero cuantelista Prenmontaz Domínguez. Yo creo en Temo. Yo creo en Temo.